Sigue siendo un país muy atractivo para la inversión. Hay Estado de Derecho que no había. Se respetan las leyes. No hay autoritarismo. El poder ejecutivo no es el poder de los poderes como era antes. Tú sabes, John, que el que mandaba en todo en México era el presidente. Ahora no. Somos respetuosos de la autonomía del poder legislativo y del poder judicial. Gracias. Gracias.